Muy buenas tardes con todos y todas, doctor Jorge Abrego Inostrosa, asesor del despacho viceministerial de derechos humanos y acceso a la justicia, doctor César Gamboa Albalbí, director ejecutivo de la organización civil, derecho, ambiente y recursos naturales DART, doctor Julio Guzmán Mendoza, procurador público del ministerio del ambiente, señor Artur Cruz Ochoa, jefe de la comunidad nativa Centro Arenal, señora Elianes Chajian Chawi, vicepresidenta de la coordinadora regional de los pueblos indígenas de San Lorenzo, público general que nos acompaña desde las distintas regiones del Perú. Les saluda Ana María Martínez Fern, directora general encargada del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Me es grato darles la bienvenida a este conversatorio en el marco del programa de los Martes de Justicia y Derechos. Este es un espacio que ofrece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la ciudadanía para la difusión y discusión de temas que tienen una relevancia especial para fomentar la cultura de derechos humanos y acceso a la justicia en nuestro país. Queremos agradecer antes que nada el apoyo de la Organización Civil, Derecho Ambiente y Recursos Naturales D.A.R.E. y a su director ejecutivo que nos acompaña también en el panel por apoyarnos en la organización de este conversatorio en el marco del convenio interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Justicia y D.A.R.E. El conversatorio del día de hoy se titula Defensores Indígenas, Problemática y Canales de Acceso a la Justicia Ambiental. Este conversatorio busca dar a conocer desde un enfoque situacional e intercultural la problemática que atraviesan las diferentes personas defensoras de derechos indígenas frente a la base y problemática de los delitos ambientales. No obstante, el Ministerio de Justicia en el transcurso del tiempo ha emitido una serie de normas legales para la protección de los defensores de los derechos humanos, tales como por ejemplo la resolución ministerial 159 del año 2019 que aprobó el protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos así como la creación de registros sobre situaciones de riesgo de estas personas. La resolución ministerial 255 del año 2020 que aprueba los lineamientos para el funcionamiento de este registro y el decreto supremo 004 del año 2021 que crea el mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Este decreto supremo constituye los principios, medidas y procedimientos que buscan garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de los derechos humanos frente a situaciones de riesgo que se presenten como consecuencia de sus actividades, es decir, agresiones, amenazas, situaciones de riesgo que afrontan en el ejercicio de las labores. Conocida esta problemática de los defensores de derechos humanos, entre ellos los defensores indígenas, el Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Derechos Humanos realizó en el año 2021 el primer curso de formación para personas defensoras de derechos humanos en la Amazonía peruana. Se capacitó cerca de 57 defensores. En lo que va de este año, 2022, se continúa capacitando a través de un segundo curso, el cual tiene planificado llegar a capacitar alrededor de 40 líderes, lideresas y defensores indígenas. El panel que nos acompaña esta tarde, compuesto por destacados y destacadas especialistas en la materia, discutirán temas como el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y sus limitaciones, los impactos diferenciados en la labor de la defensa territorial indígena, la desprotección de los defensores indígenas frente a actividades ilícitas, canales de acceso a la justicia por delitos ambientales y el rol de la defensa del Estado. Sin mayores preámbulos, damos inicio a este conversatorio con las palabras de saludo del director ejecutivo de la Organización Civil, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, el doctor César Gamboa Balvin. Muy buenas tardes, estimada doctora Ana Martínez Bren, directora general del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al señor Jorge Abrego, asesor del despacho del Ministerio de Justicia, al señor Julio Guzmán Mendoza, procurador público del Ministerio del Ambiente, a los representantes de las organizaciones indígenas Centro Ayaninka del Río Enaycare y a la coordenada regional de los pueblos indígenas de San Lorenzo, Corpi, todas ellas afiliadas a la redacción indígena Airesep. Muy buenas tardes con todos. Antes que nada, agradecer nuevamente al Ministerio de Justicia por permitirnos organizar esta conferencia virtual de defensores indígenas problemática y canales de acceso a la justicia ambiental. Creo que es importante señalar los avances que ha habido de arreglos institucionales, normativos, procedimentales que ha tenido el Estado peruano en estos últimos años, desde el Plan Nacional de Derechos Humanos de 2018, en que se reconoce a los defensores de los derechos humanos y especialmente a los defensores ambientales e indígenas, ya que cumple con una labor de proteger no solamente la naturaleza y sus territorios, sino también el derecho de todos. A partir de ese momento hemos visto cómo los arreglos institucionales, normativos, los protocolos que se han desarrollado en estos años han tenido como finalidad la protección de estos defensores y aunque eso sigue siendo insuficiente, lo cierto es que ha animado no solamente a la sociedad en general, sino también a las organizaciones indígenas que han cumplido una labor destacada en organizarse, en exigir y demandar la protección, no solamente las acciones de prevención, de protección, sino también de persecución, cuando los defensores indígenas, cuando los defensores de derechos humanos en materia ambiental han sido amedrentados, han sido asesinados. Entonces creo que es importante cómo este tipo de conversatorios, este tipo de espacios pueden permitirnos no solamente dialogar, sino también subir un escalón más en cuanto a la protección efectiva que necesitan estos defensores. De hecho, ya tenemos cifras, tenemos registros, tenemos información, tenemos agendas de articulación, todavía quedan pendientes ahí, ¿no? Necesitamos que, por ejemplo, la Policía Nacional de Perú sea más activa y prontamente apruebe su protocolo, sus líneas de actuación para la protección de los defensores de derechos humanos. Y asimismo, otras instituciones del Estado que han venido avanzando en esa misma línea puedan seguir articulándose en la protección de estos defensores y en algún momento esperemos que el Estado peruano pueda tener la voluntad política de ratificar el Acuerdo de Escazú. Lo cierto es que hay muchas amenazas. Por ejemplo, en 2020 hemos tenido la tasa de deforestación más grande y si uno superpone las áreas de deforestación con los hitos o los momentos de asesinatos, amedrentamientos, vamos a encontrar ciertas particularidades con respecto a puntos comunes donde uno podría establecer una estrategia mucho más inteligente para la protección de estos defensores. Entender que la situación de vulneración no es una situación aislada, sino que está vinculada a otro tipo de delitos ambientales como es la tal ilegal, la minería ilegal o incluso el narcotráfico o el crimen organizado no se obliga a tener una estrategia integral y de protección a estos actores que son casi la última línea de defensa de la Amazonía, especialmente los pueblos indígenas amazónicos. En ese sentido, quiero agradecer nuevamente al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, permitirnos organizar este evento y esperamos que este diálogo virtual muy prontamente se pueda dar presencial y eso permita mejorar evidentemente la implementación de estas medidas de protección a favor de los pueblos indígenas y de los defensores de la Amazonía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Gamboa, por las palabras de saludo. Entonces, damos inicio al desarrollo del conversatorio, recordando a cada expositor que tiene 20 minutos para sus exposiciones. De acuerdo al programa, vamos a iniciar con el doctor Jorge Abrego Inostrosa, quien disertará el tema, el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y sus limitaciones. Jorge Abrego es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con estudios de maestría en derechos humanos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una amplia experiencia en derechos humanos y pueblos indígenas. Ha trabajado en el programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo y en organizaciones de sociedad civil en el litigio de casos ante instancias del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Actualmente se desempeña como asesor del viceministerio de derechos humanos y acceso a la justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mucho gusto tenerlo en el espacio de los martes de justicia y derechos, doctor. Adelante. Muy buenas noches con todos y todos los asistentes a esta importante actividad. En principio saludar a la doctora Ana Martínez por la invitación y también a las personas que nos acompañan hoy en las presentaciones, al señor César Ramboa, director de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, a los hermanos de las organizaciones indígenas que también nos acompañan y al público en general, y al doctor, perdón, Julio Guzmán, procurador público en el Ministerio del Ambiente y al público que nos acompaña en esta sesión. En primer lugar, me gustaría comentarles, ya el doctor Ramboa ha hecho unas referencias al trabajo que venimos realizando, que desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se viene impulsando la implementación de una norma, que estoy aquí mencionándola precisamente en la presentación que estoy proyectando, que es el Decreto Supremo 004-2021 Justicia de abril del año pasado, que creó el mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, que ha sido recientemente modificado en abril de este año a través del Decreto 002-2022 Justicia, como parte de un proceso de mejoras y ajustes, digamos, a esta normativa para poder implementar de mejor manera los alcances del mismo. Bueno, rápidamente quisiera recordar que los esfuerzos del sector se articulan en primer lugar en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos de 2018-2021, cuya fecha su horizonte temporal ha concluido, pero que intentó las bases en el sentido de establecer metas específicas para implementar algunas funciones que puedan también contribuir precisamente a generar un entorno más favorable a favor de las personas y profesoras de derechos humanos en el país. Frente a una problemática ciertamente creciente, la actividad de defensa de derechos humanos se ha llevado a cabo no recientemente, no ciertamente experiencias sobre el particular desde hace ya algunos años atrás, pero que en algunos contextos ha venido siendo de particular la participación en el futuro sano, especialmente cuando esta actividad de defensa de derechos humanos involucra a defensores indígenas y defensores ambientales. Es que precisamente en el marco de este plan se plantea en primer lugar que al 2019 se pueda contar con un registro de situaciones de riesgo de personas y defensores. Es decir, contar con una herramienta que nos permita generar información estadística y identificar tendencias respecto a cómo están viéndose las personas defensoras de derechos humanos afectados en el nombre que realiza. Así mismo, en 2021, el plan estableció como meta contar con un mecanismo para la protección de personas defensoras. Sobre este horizonte temporal, un primer esfuerzo que ya también se mencionó fue la aprobación de un protocolo sectorial que si bien no estaba contendido en parte de las metas del Plan Nacional de Derechos Humanos, fue una iniciativa importante que empezó a trazar una ruta de trabajo y de posicionar en la agenda pública la problemática de los riesgos que atontan las personas defensoras de derechos humanos por llevar a cabo sus acciones de promoción, difusión y protección de estos derechos. No obstante de esta condición de norma sectorial y que no haya estado revista ciertamente el plan, además permitió atender algunas situaciones específicas que se recibieron en esta oportunidad. Luego de ello, pudo implementar en el año 2020, precisamente cumpliendo con la tercera nota del Plan de Derechos Humanos, el registro sobre situaciones de riesgo, y en efecto nos ha permitido identificar, entre otras cosas, las zonas de mayor riesgo para las personas defensoras de derechos humanos. En el mapa que tenemos en línea a la vista, ciertamente la situación de mayor gravedad ha sido identificada en zonas de la Amazonía y que especialmente involucra a los pueblos indígenas que están ejerciendo la defensa de sus territorios. En el mapa de Derechos Humanos es un departamento particularmente sensible, particular y también en el mapa de Derechos Humanos, donde se han registrado también lamentablemente hechos de muerte. El registro actualmente forma parte del Decreto Supremo 004, resolución que lo creó en el 2020, ha sido incorporada la información con la aprobación del Decreto 004 2021 Justicia. A la fecha, maneja una cifra de 171 personas defensoras de derechos humanos o familiares de estos también, que puedan encontrarse en situaciones de riesgo, que han motivado algún tipo de intervención. Aquí hay que mencionar que esta cifra no es la misma, digamos, al número de situaciones, tanto hay algunos casos de carácter colectivo que hacen que este número pueda ser de ese volumen. El número de hechos es ciertamente menor, pero da cuenta de una situación que puede ir creciendo y escalando. Y de ahí, lo que ya mencioné respecto a algunos patrones, ¿no?, en el sentido de personas defensoras indígenas, ambientales en riesgo grave en particular. Y, por otro lado, en términos de las causas detrás de estos hechos, identificamos ciertamente las actividades ilegales como las generadoras de mayor actividad, que sea narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, como las que ponen en un estado mayor de vulnerabilidad a las personas defensoras de derechos humanos. A pesar de estos esfuerzos sectoriales, ciertamente fue necesario impulsar la adopción del Decreto Supremo 004-2021 en justicia, porque la problemática exigía involucrar a otras entidades, a otros sectores, considerando las competencias y funciones que tienen para atender a parte de estas problemáticas. En tanto que la labor única, de manera aislada, del sector justicia, ciertamente resultaba insuficiente. En ese sentido, el mecanismo intersectorial va a caracterizarse por, precisamente, un trabajo multisectorial, involucrando a varias entidades del Estado. Evidentemente, también va a vincularlas de manera formal, articulando sus competencias y funciones al objetivo de proteger a las personas defensoras de derechos humanos. Adicionalmente, habilita al sector y a las otras entidades que son parte de este mecanismo a generar también desarrollo. Relaciones de coordinación con niveles de gobierno subnacionales. que formalmente no están vinculados, considerando que esto es un decreto supremo, no es una norma que modifique el marco legal que regula la intervención de gobiernos subnacionales, sean gobiernos regionales o gobiernos locales, pero sí habilita a que el objetivo pueda establecer estas relaciones de coordinación. Y, por otro lado, el carácter participativo de la herramienta, en tanto que se toma en cuenta, se tomó en cuenta la elaboración, los aportes de las organizaciones de sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y organizaciones indígenas. El mecanismo intersectorial está en estos momentos vinculando a estas entidades del Estado. Nueve, de manera específica, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está a cargo de la coordinación de esta norma. Participa también el Ministerio del Agriente, el Ministerio de las Quieninas, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Griego, y, como consecuencia de la modificación que se realizó este año, en el decreto sistema 002-2022 Justicia, la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vidas y las Rodas de Vida, forma parte también del mecanismo. Considerando, decía en la línea anterior, que parte de los problemas estructurales que generan los riesgos para estas personas, están relacionadas con contextos en donde hay presencia de narcotráfico en territorios comunes. El objetivo de este mecanismo son básicamente tres. La prevención de las situaciones de riesgo, la protección cuando ya esta situación de riesgo puede contactarse, y el acceso, contribuir al acceso a la justicia desde las competencias y funciones que tienen las entidades. En términos de prevención, hay varias funciones previstas en el decreto supremo. Entre las más importantes que podemos destacar, podemos decir rápidamente, la realización de pronunciamientos públicos y visitas de respaldo en favor de personas defensoras de derechos humanos. El fortalecimiento de capacidades de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente de pueblos indígenas, a propósito de la relación que se hacía al curso que está llevando a cabo DAR, conjuntamente con Justicia y otras habilidades. La realización de algunas instrucciones, quizás ahí la más importante está relacionada con el manejo de la información a través del registro de situaciones de riesgo, y entre otras que puedan hacer importancia de cara a lo que es propiciar un entorno más favorable para las labores de estas personas. También contribuye a ello el reconocimiento que pueda hacerse a través de reconocimientos específicos, evidentemente también la promoción de una cultura de respeto hacia la labor que realizan las personas defensoras, entre otras de estas acciones que las llevan a cabo en manera conjunta, digamos, las actividades que mencionaba hace un tiempo. En cuanto a las medidas de protección, las medidas sustentas de protección, el decreto supone un avance importante respecto a la resolución ministerial del año 2019, porque establece un catálogo más amplio de medidas para proteger a estas personas, y que de manera específica, como lo pueden ver en la presentación, se cruzan, se articulan con competencias y funciones de las entidades que enumerábamos como vinculadas al decreto supone. De ahí, ciertamente, las personas que están en riesgo convocan con mayor frecuencia, están relacionadas con que garantizan seguridad y protección para vida e integridad personal. En tanto, en tanto, en tanto medidas de protección, están los trabajos policiales, y en cuanto a agentes de protección, está el tema de la evacuación de la zona de riesgo y la victoria policial del beneficiario, Y eso es importante mencionarlo porque son las que están invocando, como ya dije, las personas defensoras. Pero no son las únicas, y eso es importante también destacar. Para atender los problemas estructurales asociados al riesgo, hay supervisiones ambientales, el estado de medidas administrativas, la interposición de acciones legales ante el posible condición de óbitos ambientales, que es coordinada con el NAMM. También, de la misma manera, la asistencia técnica para garantizar la pertinencia cultural de estas intervenciones. En el marco de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, el Ministerio de la Mujer puede brindar atención integral a las víctimas y brindar servicios de refugio temporal como parte de medidas urgentes de prostitución. Y ahora más recientemente, con la intervención de la incorporación de debida, esta puede brindar asistencia a las zonas afectadas por las acciones de rehabilitación efectivo ilegal de POCA. Y también proporcionar información para que estén relacionadas con la intervención de la PNP, un apoyo logístico también para ello, que es un aspecto muy importante a destacar y que ya, de alguna manera, se viene trabajando con ellos. Esto es una parte importante de la presentación que tiene que ver con lo que, digamos, de manera formal, dice la norma, en la implementación. La presentación, ciertamente, ciertamente, aún, como mencionaba Víctor de Pilar, hay varios retos en la presentación. Sin embargo, a la fecha podemos destacar algunos resultados importantes. La coordinación importante a nivel de objetivo del gobierno es una cuestión, evidentemente, que se ha fortalecido a partir de la vigencia de esa norma. También se han llevado a cabo visitas públicas de respaldo a zonas de riesgo en donde altas autoridades han visitado zonas en donde se han reunido con defensores en riesgo y han instruzado públicamente su respaldo frente a autoridades locales y regionales. También se ha podido crear una mesa regional para atender esta problemática de manera calienta con el gobierno regional. Ahí, recientemente, se ha aprobado una ordenanza por parte del gobierno regional para formalizar este espacio. Y hace unos días también ha habido la posibilidad de tener una reunión con el gobierno regional de manera estudiosa. Adicionalmente, hay un comentario registro sobre las situaciones de riesgo para que pueda aumentar el registro que estamos trabajando y que puede tener acceso a las personas que están en riesgo o organizaciones de derechos humanos con información sobre el particular. Se han llevado a cabo ya cursos de capacitación para el conocimiento de esta herramienta por parte de miembros de organizaciones indígenas, así como funcionarios de Estado. Se han aprobado algunas normas complementarias que están contribuyendo a que algunos de los sectores internamente puedan afinar sus coordinaciones, incluso establecer algún tipo de responsabilidad por el amor en proporcionar información sobre una situación de riesgo que pueda estar quedando. Gracias. 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 gutes. Gracias. Esa idea de la viaja ADNSSS es el bots de crecstenya. Es que es necesario ir mejorando certamente las intervenciones que se lleguen a cabo. Y yo eh dejaría ahí eh presentación y les agradezco a todos y todas por su participación. Muchísimas gracias, doctor, porque abregó por resaltar los logros obtenidos a través del Plan de Derechos Humanos para los Defensores de Derechos Humanos, la implementación del mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, los logros y los pendientes. Muchas gracias. Seguimos entonces con nuestra segunda panelista, que es la señora Eliane Shagian Shawi. Ella va a exponer sobre el tema los impactos diferenciados a la labor de la defensa territorial indígena. Eliane es lideresa Aguapum y defensora de su comunidad en Xachapapa. Fue presidenta de la Organización de los Pueblos Aguapum del sector Yurimaguas, Orpasi. Actualmente es vicepresidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo. Un gusto tenerte, Eliane, en el panel de los Martes de Justicia y Derechos y te damos el pase. Un gusto tenerte, Eliane, en el panel de los Pueblos Indígenas de los Pueblos Indígenas de los Pueblos Indígenas. Sí, buenas tardes, Eliane, te escuchamos. Sí, buenas tardes, estimada. Buenas tardes con todas y todos, todos y todas en esta reunión. En primer lugar, mi parte de donde provene, un poco para aclarar del sector Yurapaga, es mi, no es Yurimaguas, sino Yurapaga. Ah, ok. Eliane. A ver, esperemos un ratito, por favor, que Eliane se está conectando. Como ella está por la zona de la selva, se puede estar viendo la conexión. Esperemos un ratito, por favor. O en todo caso, mientras se establece la conexión, vamos a dar pase al siguiente expositor, que es el señor Arthur Cruz Ochoa. Él va a exponer el tema de la desprotección de los defensores indígenas frente a actividades ilícitas. Arthur es líder indígena del pueblo Huitoto, Muruhi, Bue. Es jefe de la comunidad nativa Centro Arenal. Actualmente impulsa la revalorización de su cultura a través de la recuperación de sus prácticas ancestrales y la enseñanza de la lengua Muruhi, Bue. Muy buenas tardes, Arthur. Un gusto tenerte en este panel y en este conversatorio. Adelante. Sí, hola. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Muy buenas noches con todos, hermanos y hermanas, doctores. Bueno, mi nombre es Arthur Francis Cruz Ochoa. Soy el actual jefe de la comunidad nativa Huitoto Muruhi, Bue, de Centro Arenal. Bueno, en esta oportunidad, primeramente quiero agradecer a Dios y a todos ustedes que me están escuchando porque, bueno, uno como autoridad somos la voz de nuestros pueblos indígenas que venimos sufriendo muchas amenazas, ¿no? En otras comunidades, en otros pueblos indígenas de la selva. Bueno, en esta oportunidad quiero iniciar diciendo, ¿no? Que nosotros somos de un pueblo indígena de Muruhi que estamos viniendo, se puede decir que estamos en una etapa de extinción en el tema de que ya somos pocos indígenas del pueblo Muruhi, Bue, más del pueblo Muru y Muinani. Entonces, yo acá vengo haciendo un trabajo muy importante en lo que se llama la revitalización y revalorización cultural de mi pueblo indígena para que no se pierda. Porque en estos tiempos que vengo liderando en el pueblo, me doy cuenta que hay valores muy importantes que debemos de practicar para seguir con nuestra identidad cultural. Porque es algo que es una amenaza muy grande, la pérdida cultural también. ¿Me están escuchando? Sí, Artu, continúa, por favor. Sí, porque escucho otros ruidos. Sí, pero te escuchamos a ti perfectamente. Ya. Bueno, entonces, esas son las causas que uno se viene sufriendo dentro de nuestras propiedades o nuestros territorios ancestrales, como pueblos indígenas. No, la pérdida de cultura, esa raíz es una gran amenaza también para nosotros, porque a base de eso también es donde que también se empieza a tener muchas amenazas, porque hay discriminación, hay hostigamiento, hay muchísimos insultos y muchas cosas que nos causan riesgos dentro de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque hay bastante que se puede decir que hay invasiones, hay tráfico de tierras, tenemos proyectos de infraestructuras en nuestros territorios que muchas veces han hecho sin consultarnos. Y cuando uno va como líder indígena con la población, esas cosas nos causan muchísimas amenazas. Porque, bueno, Centro Arenal, que es mi comunidad, nosotros tenemos bastante talas, deforestación, invasiones, hay tráfico de tierra, hay superposiciones dentro de nuestro territorio. Entonces, a raíz de eso, yo ya he empezado a hacer eso que se llama revitalizar la cultura, porque cuando ya nosotros venimos enfrentándonos, se puede decir, bueno, es un término que yo digo así, porque así es lo que yo entiendo, al mismo Estado a veces, muchas veces, porque a nuestro propio Estado peruano. Porque si bien es cierto, en la Constitución política, en el convenio 169, en los derechos humanos, no dicen que nos deben garantizar a nosotros como pueblos indígenas, como líderes indígenas, nuestra vida, en primer lugar, respetándonos los unos a los otros, pero no se viene cumpliendo esas cosas, no se viene cumpliendo esos acuerdos, los tratados internacionales, que debería ser así. Y eso cuando uno como pueblo, o como comunidad, o como líder, reclamamos, a veces, muchas veces somos perseguidos, los invasores nos amenazan, a veces con muerte, y yo ya muchas veces he pedido garantías personales, he pedido garantías de vida para mi comunidad, pero hasta el día de hoy no ha habido una respuesta concreta, o una respuesta rápida, porque eso es lo que nosotros necesitamos, una respuesta muy rápida, no a baja escala, digamos, y lo que me ha sabido responder la policía, diciéndome que no hay presupuesto, para que ellos puedan movilizarse, venir al lugar de los hechos, venir a hacer las constataciones en situ, a pesar que nosotros hemos hecho muchas demandas, con pruebas, con fotos, videos, con coordenadas últimamente, estábamos sacando, pero en verdad ellos dicen, la policía siempre nos dice, nos responde que no hay presupuesto para ellos, entonces como estamos en este conversatorio, no yo quisiera pues que, que se los trate de apoyar a ellos, porque son los entes responsables de, de dar o impartir la justicia, para nosotros, como indígenas, no es, no nosotros como indígenas, tenemos nuestras propias leyes indígenas, pero no queremos actuar muchas veces con eso, porque no queremos que haya derramamiento ya de sangre, no queremos ya que haya más maltratos, queremos respetos entre unos a los otros, porque al fin y al cabo, todos somos personas, todos somos seres humanos, y nos debemos de ayudarnos y protegernos entre, entre seres humanos, entre hermanos, porque todos somos peruanos, el Estado peruano, mediante sus ministerios, nos debe de, de apoyarnos, darnos soluciones, no, a veces nosotros sentimos, que cuando demandamos, este, nos sentimos como que, si nos convertimos en enemigos, de, de, de nuestras propias autoridades, que nos deben dar la solución, nosotros yo, como líder, hemos denunciado ante la FEMA, de acá, de Loreto, por tala, de deforestación, y nuestros casos, siempre han sido archivados, siempre, nos han cambiado de fiscales, nos cambian de, y, y montón de, de rodeos, no, como, como quien decir que, que no, a veces sentimos que no les, no, no, no les importa, porque nosotros como indígenas, eh, convivimos con la naturaleza, es, es, es nuestra vida, es parte de nosotros, nosotros, nosotros nos sentimos mal al ver nuestro bosque, que se deforesta, tala, y muchas veces, donde que nos dicen que, el territorio ni siquiera es nuestro, nos dicen, no es de ustedes, es del Estado, y nos, y ustedes no pueden hacer nada, porque, un día me han dicho que ustedes no tienen derecho al veto, entonces, digo, cómo, cómo puede ser eso, si, si somos, parte del Perú, no, el territorio es nuestro también, nosotros, como indígenas, no nos oponemos a los, proyectos de infraestructura, o, 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 o a los grandes proyectos que el Estado hace, ¿no? Yo sé, nosotros conocemos, sabemos que es un, un bien para la nación, o para, para un departamento, pero que se cumplan normas, de protección, de protección, sobre todo, por los derechos humanos hacia nosotros, y, yo, últimamente, por la carretera, que es el segundo tramo, la carretera Bellavista-Mazán, El Salvador-Estrecho, eh, no puedo ni siquiera, pisar mi territorio en esa zona, no puedo irme, porque ahí estoy constantemente amenazado, me ven a mí los invasores, los, 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 los negociantes, traficantes de tierra, y, entonces, yo no, no me voy, para no arriesgar, este, bueno, mi vida, y la de mis comuneros, porque, nos falta hacer también, en nuestro territorio, a nuestros territorios, nos falta hacer que, el Ministerio de Agricultura, acá en Loreto, es de Isafilpa, que vengan a hacer su trabajo, de georeferenciación, de nuestros territorios, porque tenemos territorios, titulados muy antiguos, pero, el Estado, o mejor dicho, de Isafilpa, nos responde diciendo que, ya les hemos dado sus territorios, ustedes vean cómo, cómo se cuidan, cómo se protegen, entonces, no debería ser así, nos deberían de apoyarnos, nosotros, al menos, como Centro Arenal, estamos gritando, a grandes voces, que nos, nos auxilien, o que nos den una solución, o entrar en una conversación, con el MTC, con, propias nacionales, nos sentimos ignorados, de ellos, no, y eso, cuando nosotros vamos, a nuestras zonas, de nuestro territorio, empezamos a tener amenazas, amenazas, y, bueno, como les vuelvo a repetir, no queremos causar, más daños, no, como el baguazo que pasó, al contrario, queremos una solución, una tranquilidad, en nuestro territorio, entonces, eso es, que yo les, que yo les puedo decir, les pido, de todo corazón, en esta, en este conversatorio, que, que yo sé, que hay, aquí están, representantes, del Ministerio de Justicia, los grandes, que conocen las leyes, que nos apoyen, a articular, para, para que nos den una solución, pronta, antes de que, de que sucedan, grandes, grandes cosas, entonces, este, eso es lo que, se vive uno, como líder, acá en la zona, no, hay muchas amenazas, con la pérdida de cultura, territorio, amenazas, nuevamente, las vuelvo a repetir, y, hace de que nosotros, a veces, queramos tener, un poco de temor, porque nos sentimos, en nuestro propio territorio, nos sentimos, que no, no podemos caminar, con nuestro bosque, pero, nosotros, no buscamos, los problemas, al contrario, los problemas, nos dan, a veces, los mismos representantes, quizás, no todos, yo no culpo a todos, hay malos representantes, del estado, también, que, que se dejan llevar, por otras cosas, y cometen, este, errores, o delitos, como por ejemplo, superposiciones, dentro de nuestro territorio, y no, después, no lo quieren asumir, entonces, este, es una gran experiencia, que yo les cuento, les digo acá, que nos pongamos, el hombro todos, para apoyarnos, los unos a los otros, eso es mi pequeña intervención, muchísimas gracias, por su atención. Muchísimas gracias, Arthur, sobre todo, por presentarnos, y hacer conocer, la labor, que vienes cumpliendo, como líder indígena, de, de tu pueblo, de Huitoto, y también, darnos a conocer, las situaciones, que se vienen presentando, y que deben afrontar, de hecho, hay un esfuerzo, que viene haciendo el estado, para brindarles, el apoyo que necesita, sin embargo, este, se va a seguir trabajando, para eso, ¿no? Bueno, a continuación, damos, presentamos, al, doctor, Julio Guzmán Mendoza, quien va a exponer el tema, canales de acceso a la justicia, por delitos ambientales, y rol de defensa del estado. Julio Guzmán es abogado, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios concluidos, de maestría en ciencias penales, maestría en derecho constitucional, y derechos humanos, por esta misma casa de estudios, especializa, tiene especialización, en gestión de recursos naturales, y medio ambiente, en la Universidad de Ciencias Aplicadas, y con 15 años, de experiencia, en el sector público, es procurador público, del Ministerio de Agricultura, del organismo de evaluación, OEFA, ha sido, ¿no? Procurador de estas instituciones, asimismo, ha sido miembro, de diversas comisiones, elaboradoras, de normas vinculadas, a la defensa jurídica del estado, y en materia ambiental, es docente, en la Universidad del Pacífico, y expositor, en diversos foros, en temas ambientales, y defensa jurídica del estado, actualmente, se desempeña, como procurador público, del Ministerio del Ambiente, y procurador público, especializado, en delitos ambientales, en el cual, ya tiene 12 años, de ejercicio. Buenas tardes, Julio Guzmán, un gusto, reencontrarte en este panel, y en este conversatorio. Adelante, por favor. Buenas tardes, Anita. Primero, quiero agradecer la invitación, ¿no? Al Centro de Estudios, del Ministerio de Justicia, agradecer además, a los expositores, que, me han antecedido, en el uso de la palabra, ¿no? Y en especial, a Elia, el Aining, Shaihan, y a Artur Cruz, ¿no? Por sus palabras, en realidad, no soy ajeno, de su preocupación, creo que parte de lo que manifiestan es parte de la tarea todavía pendiente del Estado peruano. Voy a compartir una presentación, pero no quiero alejarme de lo que dicen nuestros líderes indígenas, ¿ya? Creo que hay una, hay una gran todavía deuda que tiene el Estado peruano para con ellos, en relación al reconocimiento que se tiene sobre sus renos ancestrales, ¿no? Entonces, creo que debemos partir de esa premisa para poder entender también todo el aspecto normativo. Yo entiendo que no, uno como, como, no especialista en el tema jurídico, pueda tener ciertas limitaciones para entender. el acceso a la justicia en realidad es un derivado, ¿no? De la aparición del derecho ambiental en la esfera jurídica, ¿no? La tenemos en Estocolmo, llega a Río en el 92, ¿no? Aparece el principio 10 y a partir del principio 10 la obligación de los Estados de incorporar modelos de justicia penal. Yo creo que en eso debemos todos tener claridad. En el Perú se ha instaurado un modelo de justicia ambiental, ¿ya? Y la verdad es que muy pocos conocen probablemente la utilidad de los modelos, es decir, ¿cuándo debo acudir al proceso penal ambiental? ¿Cuándo debo acudir al proceso civil indemnizatorio? ¿Cuándo debo acudir al proceso constitucional ambiental? ¿No? ¿Cuándo debo acudir, por ejemplo, a la justicia administrativa? Esas deficiencias de carácter cognitivo, porque es un tema de conocimiento, es lo que probablemente hoy en día represente una de las barreras que debemos superar para todos hablar de un pleno reconocimiento de la justicia ambiental. ¿Ya? Tiene que ver con el equilibrio ambiental, y además tiene que ver no solamente con el equilibrio ambiental, sino, yo siempre repito esto y a veces suena medio soso, ¿no? pero si no reconocemos cada funcionario, cada gestor público, cada ciudadano que se vincule a la administración el día a día en el quehacer, en el trabajo, si no reconoce el principio de principios, que es el principio de desarrollo sostenible, tenemos grandes problemas. Lo que viene ocurriendo en el mundo a nivel de cambio climático es producto de no reconocer este principio, ¿no? que nace en el 87 en el informe del Noruego Buma, y que, si bien es cierto, ha tenido cierto desarrollo en las legislaciones, en el Perú todavía no se entiende y tiene que ver con el equilibrio ambiental, tiene que ver con las cargas y los servicios ambientales, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, todo el desarrollo económico y la protección ambiental parecen ser cuestiones ambivalentes, ¿no? Que se van a encontrar y chocan, pero no necesariamente. Tenemos que buscar ese equilibrio en el que se permite el desarrollo económico, ¿no? Y me refiero a esto en líneas generales a las industrias extractivas. Por otro lado, que también se permita una conservación y sobre todo de espacio. El Estado peruano ha hecho un gran esfuerzo en generar normativa de protección específica para espacios de conservación donde existe, por ejemplo, una sobrepunición, una sobreprotección de espacios como los espacios de las comunidades nativas. Hoy en día no es menos cosa, por ejemplo, un acto depredatorio en esos lugares. Tienen penas que alcanzan desde los ocho hasta los diez años en materia forestal, solamente para darles un ejemplo. Entonces, sí existe una sobrepunición, yo diría incluso que estamos ante la irrupción de la famosa teoría del derecho penal del enemigo en materia ambiental. Ya se han irrumpido, se han incorporado una serie de normas que nos permiten trabajar esos espacios. El problema ya no es un tema normativo, haciendo referencia a esta primera función del derecho penal que es la positivización de las normas. Y es un problema operativo. Lo que nos ha dicho Arcu, en su reflexión, es la inoperancia del sistema a partir de no encontrar primero prioridades, es decir, para la policía eso no es prioritario. Sus lógicas en la policía es el combate de otro tipo de crimen más, no el crimen ambiental. Y eso nos está, digamos, develando un cierto desprecio por determinado sector de la justicia. Cuando nosotros no priorizamos eso que en la norma está priorizada, porque cuando uno habla de un delito que tiene penalidades de ocho a diez años, uno se pone a pensar, oye, el Estado ya hizo, su tarea en elevar la categoría punitiva de este hecho criminal. O sea, hemos elevado las pelis. El Estado ha hecho su tarea con la erupción de mecanismos de combate contra la criminalidad ambiental. Por ejemplo, las leyes de interdicción solamente el Perú las tiene. Uno comienza a revisar los marcos normativos en otros países sudamericanos que además enfrentan también estos fenómenos criminales relacionados a los delitos ambientales y no los tienen. En otros países nos miran y de verdad se sorprenden por el nivel de represión que tiene el Estado peruano. Pero una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se debe cumplir. Y ahí tenemos grandes problemas. Ya son problemas de índole optativo. Es decir, ¿por qué es que esto no funciona? ¿Tenemos los presupuestos adecuados? ¿Existe una adecuada articulación de las entidades? ¿Por qué no iniciar, por ejemplo, de plano, si queremos rescatar en parte nuestra Amazonía? ¿Por qué no iniciar en los lugares que el propio Estado ha reconocido como lugares que debemos cuidar más que los demás? Y solamente podemos hacerlo revisando el código penal de decir dónde el Estado le ha puesto más pena, qué espacios de depredación ambiental le pone más pena. Y fácilmente, mira, uno cuando se va a esto, uno revisa el artículo 310, del código penal dice, serán conductas agravadas si se comete el interior de tierras de propiedad o posesión de comunidades nativas, de comunidades campesinas, de pueblos indígenas, de reservas indígenas, o de reservas territoriales o reservas indígenas a favor de pueblos indígenas en contacto inicial o de la visto voluntario, de áreas naturales protegidas, de zonas vedadas, de concesiones forestales. Entonces, si uno comienza a analizar, dice, oye, si el Estado reprime con mayor severidad estos espacios, ¿por qué el diseño de intervención del Estado no fortalece por lo menos esos espacios? Tendría siempre la lógica. Y ahora paso a explicarle brevemente, y eso era una introducción a esto que yo entiendo como justicia ambiental y los canales de intervención, para explicarles rápidamente qué es la justicia ambiental. Tiene varios significados, ¿ya? Algunos la pueden interpretar como una igual protección de amenazas ambientales en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en nuestra Amazonía, ¿no? Igual participación en los procesos de planeamiento ambiental, igual participación en hacer cumplir y mantener nuestros derechos a la seguridad ambiental, ¿no? La efectivización del derecho a sancionar que tiene el Estado, la efectiva indemnización por los daños ambientales, esto, evidentemente como en el caso Repsol, ¿no? Y la verdad es que la falta de coherencia y el Estado no entiende cómo intervenir, hay un artículo que debe ser modificado, que ya no está, por lo menos pienso, que no está a la luz de lo que debe entenderse por el derecho de resarcimiento ambiental en estos tiempos, ¿no? Eso fueron los ochentas, hoy en día, en el dos mil veintiuno, los paradigmas han cambiado. Entonces, esto es básico, y acá están esas funciones que debemos cumplir, la función normativa, reguladora, la sancionadora y la reguladora, todas estas aparece la justicia ambiental, todas estas, para eso tenemos este diseño que en el Perú se entiende por la justicia ambiental, son de dos tipos, es muy sencillo, la aplicación y el acceso a la justicia ambiental lo puedo hacer en la vía administrativa o en la vía jurisdiccional. La vía administrativa es muy sencilla, lo puedo hacer ante el OEFA, ante la municipalidad, dependiendo de la situación. Oye, hay mucho ruido en mi vecindario, tengo que acudir a la municipalidad porque ellos son los gestores en materia administrativa del control de ruidos. Hay un tema de contaminación producto de los vehículos, por ejemplo, las municipalidades hacen control de ese tipo de situaciones, pero si tienen que ver con industrias extractivas, ahí hay una suerte de repartición de roles, el Estado reparte los roles en materia de hidrocarburos y minería lo tiene el PINEM para atender y la fiscalización la tiene el OEFA, entonces, esta maraña en la que se mueve el Estado no necesariamente tiene que ser entendida por el ciudadano y por eso necesitamos explicar los canales de atención. Hoy en día hay una muy fuerte campaña para atender al ciudadano en estas lógicas de querer hacer algo, de decir, yo quiero denunciar pero no sé a dónde y más adelante les voy a dar los lugares donde ustedes pueden rápidamente presentar sus denuncias y el Estado está en la obligación no solamente de activar el procedimiento, sino de reportar al denunciar de manera secuencial el avance del proceso. Esta es un poco la lógica de la justicia administrativa. La justicia jurisdiccional que tiene cuatro campos bien marcados en materia constitucional a través de los amparos ambientales, el área de la tasa ambiental, la acción de cumplimiento ambiental, la acción de inconstitucionalidad ambiental. Cada uno de estos tiene una utilidad en la medida que solicitamos la intervención de un juez constitucional para detener la elección o para anticiparnos de una posible elección ambiental. En materia civil las lógicas son básicas, es el resarcimiento, daño, pago, quien daña, pago. Y este, por ejemplo, probablemente es la rama del derecho ambiental que menos desarrolló. Desde el 83 que aparece en el código de este artículo 82 sobre intereses colectivos y difusos, que además tiene toda una diferenciación, a la fecha no ha existido un solo proceso salvo el INDECOP. No ha existido nunca la preocupación de las diversas entidades involucradas en este artículo 82, me refiero a los gobiernos regionales, a las municipalidades, al propio Ministerio Público que en el 82 les reconoce derecho de acción. No han tenido iniciativa para solicitar resarcimiento por el daño ambiental. El que sí probablemente ha tenido mayor desarrollo ha sido derecho penal. Como siempre, el derecho penal es sobre el que descansa la preocupación de la sociedad. Cuando algo no funciona, creemos que la solución es la sobrepunición, que aparezcan más delitos, que le vemos las penas, como si eso fuera suficiente para desarrollar un control social y corregir los comportamientos lesivos que aparecen en la sociedad por espacios. Por ejemplo, la minería y la minería ilegal no es que no haya existido, ha existido por mucho tiempo. El problema es que se desborda en Madre de Dios en la década de los 90 y aparece este efecto multiplicador de la fiebre del oro. Origina eso que desde el plano normativo intervenga en Estados Unidos y tenemos que generar un tipo penal y acá veo una lista como se desarrolla una lista rápidamente para poder explicar que el derecho penal ya hizo su trabajo, ya están en las normas. Por ejemplo, se ha incorporado la ley de crimen organizado, los delitos de fauna silvestre, los delitos de tala ilegal, los delitos de minería ilegal. Entonces, ya tenemos todos los componentes para que las unidades especializadas desarrollen las actividades de investigación en el contexto del crimen organizado. Además, se han generado nuevos tipos penales y ha aparecido en el Código Penal y probablemente el Perú tenga el tipo penal desde las lógicas de protección ambiental como el de minería ilegal. O sea, el minería ilegal es un tipo penal nuevo, es exclusivo del Perú. Las leyes penales especiales, por ejemplo, estas leyes, no penales, son leyes especiales a la red de las leyes de intervención que facultan a determinados funcionarios del Estado pero me refiero al señor fiscal y a los señores miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a aplicar coerción sobre instrumentos delictivos. Pueden destruir, pueden, yo creo que más que incautar, ahí hay una desposesión, un acto dentro de las lógicas de la ley de extinción de dominio, hay una pérdida de propiedad a partir de la aplicación de la ley de intervención. lo que yo diría que es el adelanto en las barreras punitivas y la aplicación del derecho penal de dinámico puro. O sea, yo creo que si ya en el Perú se ha dado esto hace muchos años. La elevación de penas, si uno compara el 2008, 2012, 2015, vemos una elevación sustancial en las penas, ¿no? Y además la mejora en la aplicación de las metodologías de evaluación del daño ambiental, algo que hace algunos años para todos era desconocido, es más, sigue siendo desconocido para muchos operadores. Y acá están probablemente la información que ustedes necesitan porque acá el evento no trata de volvernos especialistas en derecho penal ambiental y en derecho ambiental en general, sino darnos las pautas necesarias para saber qué hacer y dónde acudir. Los espacios de denuncia, por lo menos estos son los básicos, hay una serie de otros espacios, pero yo creo que estos deberíamos conocerlos. El famoso servicio de información nacional de denuncias ambientales que maneja el OEF, y acá están los canales de denuncias y es de manera presencial en las oficinas. También tienen oficinas desconcentradas que las pueden ubicar ustedes en la página web. Hoy tienen una central telefónica con una línea de atención gratuita, una línea 0800-158, además de otros números a los que se puede llamar incluso desde provincia. Una mesa de partes virtual y además una plataforma virtual que nos permite el ingreso de denuncias ya en formatos preestablecidos. Si uno quiere denunciar, ellos son los especialistas que van a decantar si la denuncia constituye una infracción administrativa, viene a mi mente el típico caso, han dejado una bolsa de basura en la puerta de mi casa. O el típico caso, están talando los árboles del parque, si eso constituye o no constituye un delito ambiental, este especialista lo va a determinar y lo va a canalizar para su atención inmediata. Lo que necesitamos es especialistas del Estado que vinculen esta necesidad de atención de la ciudadanía de cara a la activación de los procedimientos. Y acá están los últimos espacios denunciar y además recogen las lógicas delictivas, es decir, cuando ellos se traten de hechos delictivos como los que nos ha manifestado Arthur Cruz, ya tenemos dos unidades especiales. Una es la Procuraduría y yo les estoy dejando los teléfonos, los teléfonos y los correos electrónicos donde ustedes puedan hacer ingresar. Si ustedes en el correo dicen, señor, yo estoy haciendo mi denuncia pero quiero proteger mi entidad, es decir, no quiero, pongo la denuncia pero no quiero involucrarme por un tema de riesgo, nosotros vamos a tomar las previsiones del caso para que la denuncia evite nombrar al denunciante en una forma de protección del denunciante. Pero también tienen las fiscalías especializadas. Es más, también podrían acudir a la policía. El problema es que todavía en el Perú existe una alta desinformación de los funcionarios vinculados a todo este subsistema de lucha contra la criminalidad ambiental. Y me refiero a los policías desde los lugares más alejados, ¿no? Que siempre tienen las excusas para no desarrollar las actividades. Puede ser un tema presupuestal, puede ser también un tema de interés, es decir, ahí existe un poco de interés por el esclarecimiento de estos hechos. La idea de proporcionarle esta información es que ustedes puedan saber que existen canales oficiales donde uno puede rápidamente involucrar a los operadores con los hechos y hacerle el seguimiento. Cuanto más nosotros activemos los procedimientos, mejoramos, ¿no? de cara al esclarecimiento de los hechos, mejoramos en líneas generales de la justicia ambiental. Esto es lo que yo les había preparado, voy a quedar atento a sus preguntas, ¿no? En general, yo sé que debe haber mucha preocupación de parte de todos ustedes por conocer algunos detalles, así que cualquier otra explicación adicional la podré desarrollar con las interrogantes. Muchas gracias, Anita. Muchísimas gracias, doctor Julio Guzmán, sobre todo por indicarnos que existen canales de protección y acceso a la justicia ambiental a través de las vías administrativas, ¿no es cierto? A través también de la materia civil, penal, constitucional, contencioso administrativo, así como espacios que se tienen para presentar las denuncias y un tema muy importante, ¿no? La necesidad de especialistas que orienten a los que necesitan protección, que proporcionen mayor información sobre estos temas, pues existen los canales oficiales. O sea, las normas están dadas, pero hay que aplicarlas, ¿no? Y con esto tenemos que tener un esfuerzo entre todos, sociedad civil, Estado, ciudadanos y los defensores, ¿no? Bueno, ahora vamos a dar el pase a la ronda de preguntas o vamos a tratar de conectarnos con Eliane, por favor. A ver, vamos a darle pase a Eliane si se puede conectar para que también tenga un tiempo de intervención con el tema que nos tenía que exponer. Eliane es lideresa o acúm y defensora de su comunidad en Sachapapa y este actualmente es vicepresidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo. Ella va a tratar sobre el tema de los impactos diferenciados a la labor de la defensa territorial indígena. Le damos el pase, Eliane. Sí. ¿Qué es la actividad? ¿Qué es la actividad? ¿Qué es la actividad? Vamos a dar pase ahora a un rol de preguntas. Tenemos como primera pregunta la siguiente. ¿Cuál es el mecanismo o proyecto que se está realizando para que los defensores se sientan seguros? Le damos pase al doctor Abrego y al doctor Guzmán también. ¿Qué es la actividad? Que objetivamente podamos analizar en un caso concreto. ¿Qué es la actividad? Mucho más macro relacionada ciertamente con parte de las acciones que presentamos que apuntan ciertamente a generar un entorno más favorable. Muchas ocasiones los entornos para las personas defensoras son adversos, son negativos, no hay una buena percepción respecto al trabajo que vienen realizando. Y allí parte de estas visitas de apoyo constituyen ciertamente una herramienta importante, interesante y que hemos podido en algún momento compartir también en algunos espacios con funcionarios de otros países que cuentan con herramientas similares a la que tenemos aquí en Perú. Y genera ciertamente una situación de confianza por parte del defensor y también de alerta en relación a otras autoridades que a veces no necesariamente son aliados de la causa que defienden estas personas defensoras. Y de manera concreta el decreto supremo tiene un procedimiento para atender los casos, los pedidos de medidas de protección y que ha tenido recientemente algunas decisiones desde el viceministerio de derechos humanos para atender esta problemática y que exigen ciertamente una coordinación adicional en la línea de lo que decía el doctor Guzmán. Es decir, que hay diseños normativos importantes, interesantes, pero que exigen precisamente de la coordinación, de un esfuerzo para que se articule de manera adecuada y que se pase de la letra de la norma a una realidad concreta y que tenga una eficacia sobre la situación de alguna persona defensor en riesgo. Que como decía también durante mi intervención inicial no solo está en riesgo su vida e integridad personal en algunos contextos, sino el desarrollo mismo de sus actividades como consecuencia de otras acciones que no necesariamente de manera afortunada inciden sobre vida e integridad, sino sobre el ejercicio de otros derechos sobre los cuales el defensor se vale para impulsar las causas en las que trabaja. Muchas gracias, doctor. Doctor Guzmán, quisiera hacer algún comentario. Sí, voy a aprovechar cinco minutos para hacer una reflexión y ojalá Jorge y además los demás colegas que están escuchando puedan entender un poco. Yo me preocupé hace algún tiempo para entender estas dinámicas de protección que tenemos sobre nuestros defensores. Y cuando uno habla de un defensor ambiental habla de un elemento de la sociedad que está por encima de todos. Porque tiene un valor propio, además, no solamente desde el punto de vista de protección de su vida, sino que es un ciudadano privilegiado por la naturaleza y cómo se vincula con la defensa de la piel. Yo diría que está por encima de los demás. Y así hay una reflexión con respecto a esto en el sentido de decir, ¿cuáles son los modelos de protección que tiene el Estado? O sea, ¿cuáles son los modelos de protección? La protección no se la da una resolución. La resolución es un enunciativo. Pero ¿cuáles son los modelos de protección? Entonces uno comienza a revisar y dice, bueno, vamos a revisar el modelo peruano. Y en el modelo peruano tenemos un modelo de intervencionismo bastante particular. Tú dices, tengo todo un sistema de garantías a cargo del Ministerio del Interior y la ONAR. Garantías personales, garantías patrimoniales. Que en teoría también son lo mismo. Son un sistema de normas que además concluyen en resoluciones enunciativas. Pero de cara al objetivo, a lo práctico, a la protección directa, tenemos muy poco. Tenemos en el Ministerio Público, hace algunos años, apareció y irrumpieron las famosas Fiscalías de Prevención del Delito con la lógica de anticiparme al suceso delictivo. En estas Fiscalías de Prevención que además proliferan en todo el país. Pero ¿cuál es el sentido práctico? O sea, ¿cómo estas se vinculan? ¿Cuál es la coerción que tienen estas medidas? Y tenemos por último nuestro sistema de protección sobre derechos humanos. Lo que lidera el Ministerio de Justicia, que además yo saludo. Pero sigo pensando que todos tenemos esta mirada de protección. Pero que objetivamente, y de plano, de cara a lo práctico, a lo objetivo, a lo que se quiere desde la víctima, es poco probable que podamos atender la medida que se requiere a nivel nacional de proteger a muchas personas. Y pensaba, si acaso no es el momento de hacer todo un rediseño de protección. Por ejemplo, un poco utilizando estas lógicas del derecho penal del enemigo. En protección de las víctimas, obviamente. Bien, ¿qué posibilidad hay de que jurídicamente, y esto se habla de una nueva construcción, jurídicamente establecer niveles de protección? A ver, ¿qué protege más? ¿Una resolución administrativa o una decisión judicial? Un juez que ordena el apartamiento y el alejamiento. No solamente en los temas de familia, sino estos hay que extrapolarlos. Con una baja de requerimiento probatorio. Es decir, que no se requiera tanto de prueba para ordenar la ley. Porque me estoy anticipando. Quizás sea un modelo que podamos experimentar en el Perú, por lo menos debatirlo. Yo sé que los cambios de modelo no se dan de la noche a la noche. Eso me queda clarísimo. Pero, sin embargo, considero que, de cara a lo que nos viene pasando en los últimos 10 años, con la desaparición de muchos de los defensores ambientales, uno de los primeros pasos sería decantar con claridad lo que se entiende por ser defensor ambiental. Tenemos todavía un concepto bastante extendido sobre este concepto de defensor ambiental. Y quizás sería bueno, desde lo académico, comenzar a explorar nuevas alternativas. Solamente quería hacer ese comentario. Yo sé que es poco, digamos, elegante de mi parte cuestionar las actividades del Estado, pero no me queda otra que muchas veces analizar las situaciones por las que pasan nuestros líderes indígenas. Y que, además, lo veo en cada evento en los que participamos. Siempre hay una suerte de abandono, en sus palabras, siempre entiendo una suerte de abandono del Estado, y que, además, no se materializa con actos positivos, de protección no efectiva. Solamente eso, Anita. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julio. Muy interesante tus reflexiones y las propuestas que mencionas. A continuación, vamos a dar a pase al doctor Jorge Abrego para unas breves reflexiones también. Muchas gracias, doctora. Sí, coincido plenamente con lo expresado ahora último por el doctor Guzmán. Hay ciertamente algunas iniciativas que en realidad se han ido repensando y que se han venido dando a manera de ensayo-error y que suponen la necesidad de pronto de reconfigurar estas iniciativas de cara a la protección, pero que tienen un problema de fondo más importante, que es el tema de la efectividad de la implementación de las normas por parte del Estado. Y ahí los esfuerzos están orientados precisamente a mostrarse cercano y también impulsar estas acciones que permitan al ciudadano, en este caso a un actor importante como a las personas defensoras de derechos humanos, de que hay una respuesta inmediata y hay una respuesta que genera cambios ciertamente en la situación que viene lamentablemente atravesando. Y allí, desde el sector, hay una preocupación por la situación de estas personas y de llegar precisamente a donde ellos se encuentran como una forma también de manera simbólica o, como decía hace unos minutos, también expresar una presencia de carácter político en términos de acompañamiento a estas personas, que es lo mínimo que creo que se puede hacer y es precisamente parte de esta estrategia con lo que se ha iniciado como parte del trabajo, sin perjuicio de los esfuerzos adicionales que se vienen realizando para tratar de llevar a la realidad práctica muchas de estas disposiciones. Y claro, en un contexto creciente de situaciones, y allí hay un primer grupo que se ha identificado de personas que están en estas situaciones un contexto claramente asociado a delitos que están relacionados con la minería, con la tala y con el narcotráfico, en donde veía por ahí algunas de las preguntas que hacían mención a eso, por ejemplo, el ver cómo articular con otras acciones de Estado y principalmente buscar priorizar los esfuerzos que se realizan con la finalidad de que se puedan atender estos casos. Es decir, los problemas asociados a falta de titulación, que están muy vinculados con los riesgos que afrontan defensores indígenas, no en todos los contextos donde hay falta de titulación hay un defensor de riesgo, es decir, hay una política de Estado en relación a estos temas que tendrá que decantarse y priorizar aquellos contextos en donde hay una situación que involucra a una persona defensora, solo para mencionar evidentemente un ejemplo. Y con ello, yo nuevamente agradezco por su espacio y también reitero mi solidaridad y saludo a los hermanos y hermanas indígenas que afrontan día a día riesgos por exigir que sus derechos sean una realidad y que puedan ir más allá de, como se ha dicho, de un papel. Gracias. Muchas gracias Jorge por tus reflexiones, muy importante, muy interesante y nos demuestran que también hay todavía un camino por recorrer para poder mejorar la situación de nuestros defensores de la Amazonía. Ahora, bueno, lamentamos que Artur Cruz no pueda dar sus palabras por un tema de conexión, ya no se encuentra en sala, entonces vamos a ver pues que, muy bien Julio, muchísimas gracias, a ti también Jorge, a Elian, a Arturo y a César Gamboa en representación de la Asociación Civil, Derecho Ambiente y Recursos Naturales, y a los 210 participantes que nos han acompañado el día de hoy. Anita, te ruego solamente un minuto. Hay gente que ha dejado una serie de interrogantes en el chat, yo te ruego por favor que puedas trasladar estas interrogantes con tu equipo a través de los correos electrónicos, hay muchas veces interrogantes que me gustaría contestárselas con tiempo, porque se necesita un poco de tiempo y la verdad que probablemente este evento no nos permita desarrollar muchas cosas porque los chicos y los participantes, y todos en general, la ciudadanía en general, tienen muchas, muchas interrogantes para aclararse, y es obligación nuestra aclarar. Yo te pido por favor que con tu equipo las transmitas a los correos electrónicos, a mi correo, todas las que yo pueda responder en el ámbito de mi conocimiento, de mi especialidad, de mi profesión, del lugar donde estoy trabajando, yo las voy a contestar, solamente le pido a todos los participantes que han presentado sus interrogantes, que coloquen un correo electrónico o un número telefónico donde yo pueda hacerles llegar de manera, va a ser por audio, la respuesta, pero no me quiero quedar con estas preguntas del público porque en realidad mucho ayuda que todos comencemos a conocer un poco más del sistema. Además, hay preguntas sobre Escazú y todo lo demás, así que yo le pido por favor que me apoyes con eso, y nada, solamente agradecerte al igual que a todos los participantes, a Jorge, a César, además con quien compartimos una amistad de muchísimos años, César y quien te habla fueron educados en las mismas aulas, puedes imaginarte el afecto que le tengo a él y a todo el equipo de ART, así que nada, agradecerte eso y dejarte en esta parte final para el cierre. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Julio. De hecho, este tema genera este tipo de interrogantes para poder profundizar más en esto, este tema de la justicia ambiental es un tema muy interesante y que nos involucra a todos los ciudadanos. De hecho, vamos a seguir haciendo más eventos de este tipo en donde cordialmente te invitamos para seguir participando y poder también acoger todas las expectativas e interrogantes de nuestros participantes. Bien, entonces con esto agradecemos a la Asociación Civil, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, a Julio, a Jorge, a Elian y a Artur, y a los 210 participantes que nos han acompañado el día de hoy, y a nuestros intérpretes en lenguaje de señas que nos acompañarán en las siguientes conferencias a lo largo del año para tener mayor inclusión de participantes. Muchísimas gracias a todos. Vamos a seguir haciendo estos eventos para el fortalecimiento de capacidades de profesionales, estudiantes y ciudadanía en general. Muy buenas noches a todos y todas. Hasta el siguiente martes de justicia.